Muy buenas a todos primates, ¿cómo están? Estamos aquí de vuelta al canal y como pueden ver hoy traemos el capítulo 1.2 de la serie Dawnstar Estoy haciendo esta intro aparte porque como pudieron ver el capítulo pasado tuvimos que dividirlo en dos porque era súper extenso Esta es la segunda parte de ese capítulo, por eso no se llama capítulo 2 Si no han visto el capítulo anterior se los dejo acá en la descripción y les recuerdo que esta serie es de los martes Entonces todos los martes van a tener un capítulo, la próxima seguramente sea el canal de Nat y luego así vamos a ir turnándonos Entonces les dejo en la descripción el canal de Nat para que se pasen Bueno, ya vamos con el juego Sí, por eso lo estoy buscando huevón, yo lo estoy buscando Tengo demasiada, ve a otro, no joda Ay, yo me voy a buscar, playa Yo también estoy full, full, full De no, voy a dejar tirado esto aquí Ya no tengo campo Que por cierto, por si no lo saben, el... Ahí escucho los perros Ni me les arrimo porque no me dejan que ir Ya lo encontré Bien Bien ¿Qué es ahí? Sí A ver Adiós ¿Sabes por donde yo andaba? Sí Qué idiota Tengo mucha caca Para hacer la granja Tengo pero vamos Nos van a dar confites hasta que lleguemos Ojo otro engranaje Ya podemos hacer dos refris Y no hemos ido a buscar Vamos a poder hacer como 20 huevos El mapa es bastante grande Y los caminos, los caminos siempre te van a llevar al rey chancho En el mapa es bastante grande Hay que usar unos 3 días para poder completarlo Y encima está el inframundo Que hay que picar una piedra y uno va abajo Quedamos ahí Pero luego ¿A dónde pongo el...? No lo ponga tan cerca del cerdo Aquí, lo voy a poner aquí Aquí, que hay bastante... Madre, hágase una diadema de flores Así le sube la cordura ¡Hala, hala, hala! Eso también es un mod ¡Hala! Me dio, me dio, me dio Me dieron unos zapatos Y está Yo te doy unas sandalias Esto es un mod de poder tener 99 objetos Porque el juego normal solo acepta 20 20 Entonces... Y es mejor porque... Es una mierda porque se le llena rapidísimo Bueno, me está invitando al counter Estoy grabando, ahorita no puedo Normalmente, normalmente, normalmente Cuando jugamos esto Siempre no... El día a día de David es Invitarlo al counter Y si no, está jugando counter A ver... A ver si puedo... Hacer... Anoche Estamos jugando pinturillos Entonces tal vez por ahí traigamos un video de pinturillos Voy a dejar esto aquí Porque ya no me cabe Esto es importante Quedan 17 días para invierno Invierno es una jodida Porque hay que estar abrigados Y todo Y si no se congela Las cosechas no crecen Si uno no está bien preparado Se jode Así de siempre Como normalmente no pasa Como nosotros siempre Algo... Y si estamos bien preparados De estúpidos Quemamos la aldea Y entonces todo lo que guardamos Se nos va a la mierda Entonces nos matan Pero eso no ocurrió en la serie Vamos a ver Ya hice el primer cofre Por eso No hagamos tantos cofres A menos de que se necesiten Si no se hace un desmadre No, ahorita se necesitan muchos cofres Yo llevo cosas interesantes No, 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 no Bueno, al Chester Bueno, al Chester me lo pueden matar Y se me lo matan Pero regresa a los minutos Si No, 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 ahora me sigue el boss Mae Que mierda Bueno, no vengan para acá Como el boss No joda Mae No Me mata Me mata Me mata Debe decir Debe decir Pongan en los comentarios Que creen Que van a Quien tiene Que va a morir Sí, yo iba a decir eso Pero mejor Cierro los hicos Porque ya me morí yo Por eso usamos este mod Porque si no habría que buscar Una lápida de cerdos Y quien sabe dónde están Para poder reírme Entonces voy por aquí Y a la fogata me reío La mierda es que ahora Tengo que regresar por mis cosas No joda Está lejísimos Bueno, ni tanto Ya casi llego Ah, qué bien Me siguen los perros El boss Y tome Yo qué le dije Madre Venga sí Venga sí Ya estaba viniendo Pero los perros Me seguían Vea la flauta La flauta Madre Para Darle el pelillo A esos Ojo el sapo Esos sapos Yo no sé Qué es la vara Madre Siempre nos atacan Bueno, aquí reío Por eso es que Usamos este mod Aunque digan Uy sí Tome, tome, tome Madre Tome, tome, tome Tome comida Pues ni tan chetado Porque acá rato Me matan Otra vez Voy a recuperar Mis cosas Aunque se está haciendo De noche Y me voy a morir Otra vez Mejor me caigo aquí Ah, préstame su mechero Te hago uno Sí, sí, hágame uno Te voy a ir por mis cosas Necesito flores Ujo Abrir el regalo Necesito flores Ah, un cofre Ah, un cofre Buenísimo Ese cofre Uno lo abre Y le pueden dar Cualquier cosa Te dan cuatro cosas Sí, le dan cuatro cosas Puede ser un fondo Un Bueno, mil varas Puede ser para el personaje O para el juego O así ¿Qué necesita? Para el mechero Para ayudarle Flores Ya, ya las conseguí Madre, aquí hay un La flautilla Tómela Porque yo no tengo campo Si voy por mis cosas Sí, pero no tengo campo ahorita Póngalo en el cofre Sí, sí Esta flautilla Nos viene genial Para Los búfalos Bueno, bífalos Igual no son Para dormirlos Entonces les cortamos El pelo Y hacemos cosas Tome el pelo Dame ahí Dame dónde está Gracias Voy por mis cosas Si no llegara fuego De noche Me muero Porque me atacan Las sombras Voy a ver Donde se quedó Todo tirado Más que justo En el boss O sea, justo Ya hay playo Yo le dije Pero ya sabemos Donde está un boss Para luego ir a rentarle La madre Bueno, esto es lo que llevamos De mapa En cuatro días No vamos nada mal Cuatro días Bastante Aquí está el mapilla Que ya se hizo Que ya se hizo Buenísima Madre ¿Qué son esas cosas De la voz? El boss ¿Se acuerda? ¿Ah, se da el boss? Sí, no se acuerda Que había fuego En todo lado O una mariposa ¿De dónde murió usted? Me las va a comer Y ahí Cerca del boss Formamón Está corriendo el perro De los tres perros Me aparece el boss De frente Y es rapidísimo Me partió la madre Que por cierto Aquí hay dos Agujeros de gusano Que podemos utilizar Para irnos a otro lugar Suave, suave, suave Que no sé ahora Donde están mis cosas Y ahora me estoy calentando Por Dios Sí, me estoy calentando Madre Es que como el boss Está encima De mis cosas Dale, Pacho No, no Ya recolecto Todo esto Ah, es que no tengo Campo Otra vez Qué risa Chester 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 Esta está a la madre Weón Qué dejo tirado Ese juguete Necesito Esto Necesito Esto Va a dejar tirado esto Vámonos Usted sabe que yo creo Que si uno va por los caminos Corre Sí Eso iba a decir yo Que de hecho Lo dije No me pusiste atención Que cuando uno va por los caminos Uno corre Desde hace tiempo Lo vi yo Sí, el mago va más rápido Por eso es que yo siempre Cuando encuentro caminos Siempre me voy por ahí Para correr Eso es Flores Ok Ya traje Mis cosas Ahí donde están Esos pantanos Ni se acerque Porque le parten La madre Sí Porque hay perros Y el boss Y no Cuando tengamos fuego Vamos No, no Cuando tengamos la varita Le prendemos fuego A ese Por ese Ya está Tras de eso Tiene un leñazo De vida El rey cerdo Tengo que darle De este reguero De basura Vean Vean Cómo se pone Feliz A este Sí, pero Sí, pero Cuidado con los Cerditos Se lo comen Ah, sí Cabrones No se están Banando No se están Banando Quítese Le prendo fuego Madre Eh Las cosas Váyanse No ma Se están Comiendo Las cosas Ala, ala, ala Primero voy a dejar Para poder Puto Certo Puto Madre Yo me con Con el Con el ¿Con el qué? Voy a dejar Madre El cofre Está lleno Voy a hacer Otro Espérese Pero no se Coman Las cosas Madre Ya Más o menos Me vacíe Un poquillo Chester Es que aquí Hay mil Cosas Vea Aquel día Le está diciendo A Nat Que qué pasa Si uno mete La llave Chester En Chester Se queda Sin Chester O no Es que Me da miedo Hacer los Paz Me quedo Sin Chester Quién sabe Si lo deje Pero Mejor Se dos Paz Se quedaron Todos Estos Bananos Son Certos Que Quiere Que Hacen Fuera 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 Chancho Se vuelve Loco Nos da Mil Cosas Madre Aquí Hay Una Pizada De Elefante Si Hacia Arriba Eso Mucho Más Adelante Porque Hay que Buscar Todas Las Pisadas Y Seguirlas A ver A dónde Llega Quién Entonces es Un dolor No 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 Arroy Chancho Madre Si se Aunque Me arme Bronca Si se Come Uno Le parto La Madre No Joder Quítese También Madre No 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 Bueno Ya Se comió Uno Váyase Es que son Demasiados O sea No No tengo el dedo Tan rápido Para recogerlo May Fuera May No No es el dedo Si sabe Si sabe Que si deja Pegado El Espacio Lo puede recoger ¿Verdad? Si Pero es que Igual No tengo Campo Para todo Chester Recuerde esto Por cierto Si nos quedamos callados Es porque estamos Concentradísimos Concentradísimos Es que Nos han matado Tantas veces Hagamos un día más Porque yo creo Que ya llevamos Bastante Del capítulo De hoy Si Hagamos un día más No se coma Las varas Huevón Hagamos un día más Ordenemos La idea Y vamos a ver Lo bueno es que Si se comen Las varas Eh Nos dan estiércol Si Nos dan estiércol A ver Lo llevo Playa Porque si no No Ya lo cogí Todo Ya GG Voy a guardar Hay un cofre vacío Espero Si el de arriba Si llenemos Lo de dulces Y no los comamos Hasta que No haya Nada de comida Bueno Pues no caben Todos Qué bien Madre La refri Hay que hacerla Pero ya Hágala A ver Ciencia No Creo que era Comida Se ocupa Piedra Ahí hay Piedra 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 Cortada Piedra Vaya Me estoy muriendo De hambre No en la realidad Sino en el juego Vaya almuerzo Si es que ahorita Estamos grabando A las 1 y 20 De la tarde Si yo por ejemplo Yo normalmente Como a las 3 de la tarde No tengo No yo como Como a las ya Como las ya Pero acabo de comerme algo antes Entonces no tengo mucha hambre Ok hay que darle esto a ese gordo Ese papiro Servía para algo Pero Ahorita no recuerdo Uno que hay por ahí Ah el El Kingle No sé Es un papel Si si El 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 Figures No 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 Como a flores Gilipollas Ehm Voy a darles Al chancho Recójese Eso Y lo mete En la vara Ah o sea Déjeme el oro Ya En el cofre Arriba están Vamos Piedra Refinada Algo Piedra refinada Hay bastante piedra ahí Y Ok Chester Deme los engranales Por aquí Y esto aquí Se ocupa la máquina de alquimia Que bien Cómo es que se hace la máquina de alquimia Necesitamos piedra Ocupamos Piedra y oro Madera de refinar No Ya todo el resto lo tengo Tiene las eléctricas en toda Todo Toda La toda La madera De ahí hay piedra Allá hay madera Ah no Si llueve Se nos mojan las cosas Por ende Se pudren más rápido Este juego es demasiado realista Por eso Vean algunas cosas Si El mal también le da frío Si llueve Entonces Se muere Se cocinando Porque es mejor Las cosas Cocinadas Yo tengo aquí ¿Tienes hombre? Aquí Tengo 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 Pelabazas Pues si no Aquí hay Cerezas O no sé qué Es Berries Yo por cierto Cuando hace Cuando es Verano Y hace mucho calor Entonces No, no, no Se puede hacer Pero mucho Va a hacer eso Porque cae un rayo Y nos prende fuego A lo poco que llevamos Bien No ahorro mucho Ok Aquí hay madera Refinada Ocupamos la máquina Esta Que se ocupaba Los dos dudas Tenía madera Yo ¿Qué se hizo? Cuatro de madera Refinada No Ah Tengo dos de madera ¿No tiene La piedra refinada? Qué raro ¿Qué se hizo? Ok Yo la tenía En la mano Pues no No hay No hay Y que se hizo Toda la Toda la piedra Que yo puse Ahí Por eso Yo hice Piedra refinada Y no la veo Bugazo ¿Se huyó o qué? O sea No tengo la piedra En ningún lado Yo la refiné A menos de que Este loco Madre Se lo juro Que la refiné No está buena ¡Hala! Creí que No joder ¿Qué pasó? En vez de comerme Una vara La eché al fuego Bueno No encuentro La piedra Se perdió Al chile Aquí hay Búfalos Aquí hay búfalos Muchos Muchos búfalos Bueno Ni modo No hay piedra Hay que hacerlo Voy a ir Papo de piedra Para ver dónde hay Normalmente En este bioma Hay piedra Pero no Yo creo que Es que ando tonto Y nunca hice La piedra La verdad Madre Pero igual ¿Dónde está la piedra? Falta madera Ah o sea Yo tenía 25 de piedra Pero yo Pensé Que ya había La que yo había puesto La que yo había puesto Refinada Pero no sé La verdad Bueno Ya es que voy a hacer La madera Ok A ver Madera Refinada Se ocupan Cuatro Yo mientras estoy viendo Donde hay madera Y así Exploro un poquito Si si Yo voy a picar Esta madre Usted vio Aquí hay como Una mosquilla De piedra Hay que picarla Por donde yo estoy Hay Araños Después Después hay que ir A romperle La jeta Para cogerte La araña ¿Cuántas me faltan? A ver Una Ya casi Ya casi Tenemos La refri Que es lo principal Porque Ven que aquí abajo La comida Tiene Color verde Si se pone amarilla Es que está cerca Podrirse Y si se pone roja Ya se da Y cuando está en amarilla Más bien Nos 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 quita vida Si Nos quita vida Nos sube poca comida Y nos quita vida Entonces Lo ideal es tener La comida en verde Y en la refri Como en la vida real Dura más Obviamente Entonces Una vida real Y si no hay que estar comiéndose Todo rápido Entonces eso no sirve Porque no siempre Uno tiene Mucha hambre Exacto Entonces vamos a ir Haciendo la refri Que ya tengo Vamos a hacer Esta máquina ¿Y la pedra? Que ya tengo Todo Vamos Vamos a hacer La máquina De alquimia Aquí Ok Ya puedo hacer La refri A ver si puedo hacer Otra Si Hola, hola, hola Dos refris Listo Voy a meter Esto aquí Y estas Estoy yendo Por una bola De esas De Los confites No se pudren Entonces No se pueden meter Por aquí Bueno Me voy a dejar esto A ver Que podemos hacer Hala, hala Tenemos mucho escondite Tengo cables Ah si Los cables Yo se los di al cerdo Para ver Que podemos hacer Puedo hacerme Una lanza Vamos a hacer Eh Pared de madera O de paja Pero se incendia Entonces mejor Aguantemos Y hacemos De piedra De piedra Vea De piedra lunar Pero se ocupan Doce Para un muro Joder Bueno Ya Vea todo lo que recorrimos Tampas De conejos Ah Una mochila Me va a hacer Una mochila Esto es Para dormir Entonces no lo voy a hacer Aún Aquí ya me hice Una pala Pero va a hacerme Una de Vale Le voy a hacer Una mochila Ah si profe Sabe que ya Me perdí ¿A dónde era Weón? Tengo otro juguete Para Aquí Otro más Voy a guardar Esto Vea la mochila Está aquí En la máquina De quimio Vengase Para Dejar El capítulo De hoy Por acá Que ya Hallamos Bastante Siete días Creo que Más bien Se nos fue La mano No sé cuánto Llevaremos De video Pero bueno Igual Y como es el primer Capítulo Es aceptable Había que hacer Bastantes cosas Espero que no Tenamos ningún error Y que todo se escuche Bien Y se vea bien Que no me gustaría Empezar de cero Si Realmente Y espero que no Incendiemos esta hueva Otra vez Por tercera vez Como la serie Va a ser alternada En el canal De cada uno Entonces La semana Que es en Digamos Si Nat Sube esta semana El video Yo subo Un video Pero de otro Juego O de otra cosa Para que estén Pero la idea La idea es De este video Publicarlo al mismo tiempo Si si este Pero Los próximos Son alternados Entonces Si en mi canal No le toca Hay video de otra cosa La descripción Esta el canal De Nat Y nada Espero que les haya gustado El video Si es así Igual en mi canal Y apoyen la serie Y nada Nos despedimos por acá En la pequeña casita Igual en mi canal Va a estar El canal de Zook Como ya dijo Vamos a estar Reanternando los videos Y nos veremos No se si tu o yo Vamos a hacerlo En el siguiente capítulo No tenemos que ver eso todavía Si ahí lo hablamos Si si Entonces Ahí estén al pendiente Suscrídense a los dos canales Para estar Al día Con la serie El capítulo de hoy Lo pueden ver En el canal de él O en el mío Si quieren ver los dos también Ya que Son dos pantallas diferentes Estamos haciendo cosas diferentes Si exacto Mientras que él moría Yo estaba buscando El rey y cerdo Si quieren ver Cómo me seguían Esos cabrones Exactamente Vean aquí a mi video Y si quieren ver Cómo yo estaba explorando Nada más Se van a mi video Vean Coja la mochila Antes de salir Aquí arriba Veanla Pero esa no es la de Dulce huevo Si pero ahí Se pueden meter dulces Y juguetes Bueno Eso es todo por hoy Nos vemos pronto Y adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!